Hoy hablamos con un experto español que nos va a comentar cómo mejorar el audio en nuestros podcast, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 697. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, en el podcast, en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, este apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender, y claro, todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios. De esto se trata, ya saben, este video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos profesionales y todo el mundo que está, pymes, en esta lucha. Pues bueno, hoy estamos un martes más, martes 25 de mayo del 2021. Estamos casi por finalizar, faltan 5 o 6 días para terminar mayo. Bueno, carambas, cómo pasa el tiempo. Hoy quiero dedicar el podcast a todos aquellos amantes del podcaster. De hecho, hablábamos antes con nuestro invitado que el podcasting cada vez se está, digamos que internacionalizando este nuevo concepto, este nuevo canal de comunicación que pueden abrir tanto profesionales como empresas para dar a conocer su propuesta de valor, para dar a conocer los beneficios, ventajas, y pues entablar una cercanía con la audiencia, ¿no? Porque justamente el invitado que tenemos el día de hoy es un experto justamente en el desarrollo del podcast y ya nos irá dando algunos tips muy importantes que seguro aquellos que están en este mundo les va a servir. Pero claro, antes de entrar en la entrevista, quiero, ya saben, siempre invitarles a que nos visiten dentro de katiaman.com, en la agencia, tenemos muchos servicios para todas aquellas personas que desean implementar servicios de marketing digital, o ya sea por mentorías, porque hay mucha gente que quiere ellos mismos hacerlos en casa y aprender cómo hacerlo, o los servicios que nosotros hacemos con el equipo de trabajo. Así que pues nada, dentro de katiaman.com es contactar. Será un placer conocer más de su proyecto y desarrollar estrategias para que puedan posicionarse de manera efectiva en el mundo digital, en el internet, que ahora hoy por hoy es tan obligatorio. Y ya no les canso más, vamos con nuestro querido invitado que nos visita desde España, mi querido Luis de Casas. ¿Qué tal Luis? Gracias por estar aquí en el podcast. Gracias a ti, Katia, por la invitación. Un gustazo. Un gustazo para mí también. Bueno, Luis tuvo la gentileza de comunicarse conmigo hace un par de meses, y bueno, entre tanta cosa, no habíamos podido traerlo acá al podcast para que nos comparta en base a toda esa vasta experiencia que él tiene. Pero claro, antes mi querido Luis, que vamos a hablar sobre, y ya nos irás corrigiendo cosas que vamos haciendo en el día a día, de cómo mejorar el audio. Algunos tips muy importantes para el podcast, pero antes de entrar en materia, por favor, coméntanos. ¿Quién es Luis de Casas y a qué te dedicas? Perfecto. Pues nuevamente gracias por la invitación. Yo soy originario de Venezuela, pero llevo residencia en España ya casi seis años, y vine para aquí a estudiar casualmente la ingeniería de sonido. Soy músico de profesión, cocinero también, que no tiene nada que ver con este mundo, pero bueno, tenía desde hace muchos años la intención de estudiar ingeniería de sonido y lo hice aquí en Barcelona. Y pues el tema de cómo llegué al podcasting fue prácticamente como de carambolas. Yo siendo músico tenía la intención de hacer una ingeniería de sonido más dedicada a la producción musical, pero tal y como lo estabas comentando antes, la evolución del podcasting ha sido violenta en lo positivo, obviamente. Ha tenido una curva de crecimiento bastante grande y pues otra vez que ahí hay prácticamente carambolas. Me gustó muchísimo el mundo. Hay muchas cosas técnicas y creativas que son necesarias para desarrollarlo y poco a poco me fui involucrando en este mundo y pues sigo aquí siendo productor y editor de muchos podcasts de gente alrededor del mundo. Así que esa es básicamente la introducción a cómo llegué al podcasting. Qué bueno, ya se dan cuenta nuestra querida audiencia. Siempre traemos especialistas y expertos en el tema y seguro que ahora vamos a aprovechar esta generosidad de Luis para que nos dé algunos insights, algo que deberíamos tomar en cuenta sí o sí en este mundo del podcast. Bueno, arranquemos entonces en materia. Cuéntanos, mucha gente, Amateur, si bien yo también llevo tantos años, pero no tengo toda una infraestructura y eso digamos que ha sido uno de los disparadores para que mucha gente también se lance con el formato del podcasting, ¿no? Pero a tu criterio, tomando en cuenta que, bueno, nos escuchan tanto empresas grandes, emprendedores y que nos escuchan de varios países, ¿qué les podrías decir a aquellos que ya se han lanzado en la aventura del podcast? Ya tienen claro definido su contenido, ya saben cuál es la audiencia, ya tienen pues de pronto, como es en mi caso, yo grabo solo desde el computador, pero ¿qué les dirías tú para comenzar a optimizar ese sonido? Porque justamente el enfoque del podcasting es llegar con tu voz, con los sonidos, con las historias que se puede contar. ¿Qué nos podrías decir, mi querido Luis? Vale, sí, correcto. Como lo decías antes, Katia, el tema del sonido, y específicamente en podcasting, pues ha cobrado una importancia bastante grande en los últimos años y precisamente el formato del podcasting lo hace tan libre, democrático y atractivo precisamente por la sencillez que, con la sencillez con la que es fácil consumirlo, ¿no? O sea, podemos estar en cualquier parte de, o sea, en cualquier momento de nuestra vida y consumir el podcast sin que eso nos distraiga mucho en nuestras tareas. Ahora, hablando ya con respecto a aspectos técnicos, yo como ingeniero de sonido, por supuesto, tengo que a veces partirme como el cerebro en dos y, por un lado, entender del punto de vista del podcaster, como tú lo mencionas, el que está iniciando, que si bien puede tener un propósito bastante claro, pues hay ciertas cuestiones técnicas que hay que tener en cuenta, sobre todo en el mundo de hoy en día, que la gente está muy acostumbrada a una buena calidad de vídeo, a una buena calidad de audio, a imágenes que son cada vez de más alta resolución, etcétera. Entonces, el audio también entra dentro de este paquete de hay que cuidarlo cuando ya se trata, por ejemplo, de un podcast, aún más cuando es un podcast que el propósito es, por ejemplo, como es tu caso, promocionar una marca o promocionar una empresa o promocionar un emprendimiento. Ahí, yo siempre les digo a mis clientes, tenemos que tener mucho cuidado con la calidad del audio. Y afortunadamente también, por los avances que han habido en la tecnología, hoy en día no es necesario gastarse 500 mil o 3 mil dólares en un buen micrófono. Eso es una noticia, ¿no? Sí. Es una noticia, ¿no? Tener que invertir, porque, y perdón que te corte, pero el tema es que a veces uno tiene que, ah, bueno, tengo que invertir en el mega micrófono y ahí vamos a entrar de pronto. ¿Cuál es el, ay, todo el mundo te, no, que el micrófono así, que se tiene que eliminarte el sonido de afuera, pero que si no eso te corta y después no se escucha en la voz. En fin, tienes tantas, de por sí, un emprendedor, un empresario tiene tantos retos y si quiere hablar el tema del, lanzar el tema del podcasting, también tiene que meterse ya en esos detalles técnicos que, ¿cuál será? ¿Cómo invierto? ¿No tengo? ¿Si estoy lanzando? Entonces, ¿a quién entras tú? Totalmente, y siempre es una de las primeras preguntas que me hacen cuando están empezando un podcast. ¿Cuál es el equipo que debo comprar? ¿Debo hacer algún tratamiento acústico en la habitación donde voy a grabar? ¿Qué tipo de programas son los que necesito para grabar a mí mismo? Y en este caso, como lo estamos haciendo a distancia, ¿qué programas son los que rinden o lo que brindan mejores resultados en cuanto a calidad de vídeo o de audio? Como te decía antes, el tema de los micrófonos USB ha hecho que la industria de la microfonía, pues, abarate mucho los costes y permita a una gran cantidad de personas alrededor del mundo poder hacer una inversión que esté dentro de los límites de un presupuesto coherente y no sea muy alto. Ya el tema de cuál es el mejor micrófono para cada persona, pues, eso ya es muy, muy técnico y yo lo conversé esta mañana con un cliente, que el tema de la microfonía USB, por haber dado el salto tan grande que ha dado el podcasting a nivel universal, pues, casi todas las marcas están ofreciendo una calidad bastante decente. Entonces, a la hora de escoger un micrófono, muchas veces los clientes lo que lo hacen es, en base al presupuesto que tienen, más que por una marca o un modelo específico. Luego tenemos... Perdóname, antes de avanzar, en este caso del micrófono, ¿Pero qué deberíamos tomar en cuenta? Porque, claro, Dito, yo voy o van muchas mujeres, no conocemos, ¿no es cierto? Vamos y digo, bueno, ¿qué le pido? O sea, que seguramente el técnico que esté del otro lado me dirá, bueno, este hace esto y esto, pero de hecho, hablando de neuroventas, cuando los técnicos nos comienzan a hablar de cosas, perdemos el enfoque. Entonces, si yo digo, bueno, voy y alguien me dice del otro lado, mire, este le elimina el ruido o este le genera, le concentra la voz. ¿Qué es lo que yo debería, sin meterme en muchas cosas técnicas, tomar en cuenta para comprar el micrófono, por ejemplo? Vale, muy buena pregunta. Ahí, por supuesto, la primera opción está hablar con alguien como yo que los pueda guiar y encaminar por las opciones que hay. Pero si no tienen esa posibilidad, la segunda herramienta, por supuesto, de alcanza a nivel universal es YouTube. Y YouTube es una muy buena herramienta para decir, bueno, quizás en alguna búsqueda por internet o un amigo o un colega me recomiendo tal o cual micrófono. Yo simplemente me meto en YouTube, meto ese modelo y esa marca y veo las reseñas que están haciendo expertos a nivel mundial. Y generalmente lo que se hace es una comparativa entre el micrófono que ellos usan regularmente y el micrófono que están poniendo a prueba, que puede ser este que al final el cliente compra. Entonces esa comparativa entre A y B siempre es muy buena referencia para tener con respecto al sonido de tal o cual micrófono. Igual como te decía antes, las calidades son más o menos parecidas hoy en día. Y en cuanto pues si cancelan ruido, si son dinámicos, si son de condensador, que son aspectos más técnicos. La verdad y siendo muy sincero, al principio de un podcast no son tan relevantes tener estos aspectos técnicos, digamos, cubiertos. Ajá, ok. Y luego hay otra cosa importante que te la quería comentar antes, que luego de haber hecho la inversión en una microfonía, pues el tema del tratamiento acústico de la habitación donde vamos a grabar. En mi caso, yo casualmente estoy construyendo un nuevo estudio, por eso está un poco crudo lo que estás viendo alrededor, pero siempre es importante, y se lo digo también a los clientes, como hoy en día la gente está, lo que hablamos antes, está tan acostumbrado a un sonido de calidad y a una imagen de calidad, conseguir un sonido que llamamos muchas veces como seco, profesional, nítido, claro, en fin, una serie de calificativos que la gente utiliza, muchas veces se reduce que simplemente yo doy ideas que son muy fáciles de implementar y sin necesidad una inversión muy grande. Todos tenemos cojines, almohadas, mantas, toallas en casa. Si hacemos una pequeña, como un pequeño cubículo alrededor del micrófono e intentamos absorber todas esas reverberancias o esos ecos que se generan naturalmente en cualquier habitación, pues ya eso es siempre un tip que no falla para tener una captura de la voz un poquito más clara y más nítida. Así que esas son dos cosas. Claro, de aquí es justamente, y aquí no necesariamente tenemos que invertir en una infraestructura, montar algo físico, sino aquellos detalles que, como tú bien dices, eliminen el eco y que, pues digamos que las ondas sonoras de la voz se queden concentradas en el ambiente. Entiendo que ese es el objetivo. Exactamente, exactamente. Y que al final, bueno, si tenemos, estamos trabajando en una habitación que tiene una reverberancia muy, muy grande, pues pasa como cuando estamos conversando dentro de una iglesia o una catedral, ¿no? Hay tanta reverberación que se nos hace complicado entender a quien nos está hablando. Entonces, el mismo caso aplica para el podcasting. Perfecto, excelente. Ahora, ¿qué podríamos decir para el tema del software? Ahí, desde software gratuitos hasta software de pago, ¿qué sugerirías tú? Digamos que nos estamos enfocando justo para gente que esté empezando, ¿no? No para grandes empresas. Vale. Mira, afortunadamente también hay muchas opciones gratuitas. Zoom, por supuesto, es una de ellas. Es una herramienta gratuita y que es muy utilizada dentro del mundo del podcasting. Luego tenemos una herramienta que a mí particularmente me gusta mucho más que Zoom y sigue siendo gratuita. Se llama Zencaster, con Z, Zencaster.com. Y relativamente hace poco ellos sacaron también ya la versión en la que podemos grabar tanto vídeo como audio a muy buena calidad. Y ellos tienen algo interesante que es que la grabación la hacen, digamos, queda grabada en un espacio digital o en un disco duro digital que ellos tienen, lo que hace que la calidad, tanto del audio como el vídeo, sea considerablemente mejor que la de Zoom. Esa es una herramienta que suelo recomendar bastante a los clientes. Gratuito. Yo he visto el tema de Zencaster, pero yo pensaba que era, bueno, cuando alguien también me hizo alguna entrevista, utilicé eso, pero era solo en formato de audio. Por eso decía, a mí no me sirve porque lo mío es video también. Bien, pero qué buena noticia. Correcto. Y es que sigue manteniendo de pronto una metodología de pago freemium, es decir, algo gratuito y luego de pago, o de una es de pago. No, tienen dos versiones. La gratuita me parece que permite que hayan dos interlocutores en la conversación y ya de tres interlocutores en adelante, pues si ya tienen una versión paga, que me parece que son 20 dólares americanos mensuales. O sea, si sabemos que nos vamos a dedicar bastante al podcasting, pues es una inversión que vale la pena. Pero con la versión gratuita es más que suficiente para obtener buenos resultados. Mira tú, qué bueno. Este ha sido para mí el menú de la noticia, echarle un vistazo a esa. ¿Qué más? Bueno, entonces hemos hecho una revisión muy rápida del tema del equipo, el micrófono, el tema de los micrófonos USB que han abaratado el tema. La habitación, digamos que trabajar el tema de la acústica, eliminar el eco, hacerlo algo más cerca para que se concentren, ¿no es cierto?, las ondas sonoras. Y el software que de alguna manera tú nos recomiendas el Zencaster antes que Zoom, para sobre todo temas de video podcasting, porque para podcasting, pues tenemos Audacity también, que es una herramienta muy buena, que es gratuita. Pero bueno, ¿qué más nos podrías comentar, mi querido Luis? Pues mira, y casualmente te voy a hablar de Audacity también. La diferencia que tenemos entre Audacity y softwares o aplicaciones como Zoom, Zencaster, Squadcast, Riverside, tantas que hay en el mercado. Yo recomiendo a mis clientes, cuando quieran hacer una grabación local, directamente a su disco duro de su computador, utilizar Audacity, porque es, otra vez, es una grabación que se está haciendo directamente al disco duro de la computadora. Y por supuesto ahí la calidad va a estar casi al 100%, casi que asegurada de que la calidad del audio va a estar muy pulcra y sin ningún tipo de interrupciones que a veces surgen por las conexiones en internet. Entonces, yo en algunos flujos de trabajo sí recomiendo a algunos clientes que tienen el tiempo y la preparación y lo pueden hacer, en decirles, graben su voz como anfitriones que pudiera ser tu caso. Grabamos la voz en Audacity del anfitrión, que en este caso sería Katia, y luego Luis que está siendo entrevistado, pues lo hacemos a través de Zoom o Zencaster o cualquier otra plataforma que ofrezca este canal bidireccional de podernos ver a través del vídeo. Entonces, esa es otra herramienta bastante importante e ideal. Bueno, y sobre todo entiendo que ahí habría que unir, ¿no? Porque ya queda el audio por un lado de la persona entrevistada y la que está afuera ya con Zoom, ¿no? Que igual también no quedará muy bien el audio de la persona que está siendo invitada, pero bueno, al menos la de la persona que la anfitriona estará mucho mejor. Ahora, claro, la situación ideal en ese sentido es que la persona que tú estás entrevistando tenga la capacidad y el tiempo y cierta habilidad para decir, bueno, yo puedo grabar también localmente en mi disco duro, como lo está haciendo el anfitrión, y luego esos dos archivos de audio, pues ya se envían a postproducción para que se haga la edición y la mezcla. Ese sería, digamos, como el escenario ideal pasa muy poco, porque a veces, bueno, los entrevistados tienen muy poco tiempo para hacerlo o no quieren simplemente hacer este tipo, ¿no? Abrir programa y saber dónde se abre el archivo y se guarda, etcétera. Pero otra vez, ese sería como el escenario realmente ideal de que cada persona que está involucrada en la conversa grabe localmente en su disco duro. Mira, yo te comento, hay veces que de manera local, cuando lo mío es videopodcast, yo me grabo en OBS para que, bueno, incluso porque el Zoom a veces te baja la resolución del video, lo que no pasa con OBS, ¿tú qué dirías en este aspecto? ¿Se podría también utilizar? Solo cuando es una sola persona que está hablando. Sí, y ahí yo sigo haciendo la recomendación de Sendcaster. Tengo algunos clientes que han... El video. Claro, sí, porque van haciendo el mix de algunos episodios, son ellos solos y otros episodios que tienen dentro del podcast son con invitados. Y yo lo que les digo, si queremos facilitar lo que es el flujo de trabajo, sigamos utilizando Sendcaster. O sea, Sendcaster no nada más funciona cuando hay dos o más personas involucradas. Si somos nosotros solos, activamos nuestra webcam, activamos nuestro micrófono, le damos al botón de grabar en Sendcaster, y tenemos igual una grabación por separado de lo que es el audio y del video. Así que al momento de la postproducción se nos facilita el trabajo a personas como yo, ingenieros de sonido, para todo el tema de la edición y mezcla. Ha sido súper buenísimo este tip que nos acabas de dar. Mi querido Luis, a ver, estamos casi por finalizar, el tiempo nos va quedando corto, pero coméntanos, ¿hay algo más que quieras aportar que yo no te he preguntado que tú quieras decir? Y luego, seguramente mucha gente querrá conectar contigo, saber cómo les puedes ayudar, en dónde te pueden encontrar. Claro que sí, mira, bueno, aparte de todo el tema de sonido que ya hemos conversado, y que sigo considerando que es muy importante que los podcasters nuevos, se enfoquen y estudien un poco estas opciones para que la calidad de su podcast obviamente sea el más óptimo posible. Tú lo habías mencionado en algún momento. Conseguir el propósito por el cual estamos haciendo el podcast, así sea de entretenimiento, o sea corporativo, o esté enfocado en la promoción comercial de una marca. Para nosotros, como ya como empresa que ayudamos a podcasters, es una de las primeras preguntas que hacemos. ¿Cuál es tu propósito para hacer el podcast? ¿Cuál es tu audiencia? ¿Y por qué estamos haciendo el podcast? A veces no es necesario hacer un podcast, no porque esté de moda hay que hacer uno, sino más bien cuestionarse mucho si va a ser una herramienta que realmente va a aportar a la marca. Y luego hay muchísimas cosas a tener en cuenta para realizar y desarrollar un podcast. Tú lo debes saber muy bien. Y por eso existimos nosotros básicamente como empresa de asesoramiento y de producción para podcast. Son muchas las variables que entran en juego, desde la grabación, la edición, la distribución, la publicación, la promoción. Entonces pasa mucho que los podcasters nuevos se ven como abrumados con tanta información y tantas tareas que hacer. Entonces a nosotros nos gusta mucho ayudarlos a encauzarlos por el camino y decirle tranquilo, no hay que abrumarse, esto se hace paso a paso, cuáles son las importancias de las show notes, cuáles son las importancias de tener un buen distribuidor y plataforma de hosting para un podcast. Así que nosotros siempre con las puertas abiertas para que nos consulten lo que quieran. Claro que sí. Y antes que nos dejes tu valiosa información de contacto, coméntanos qué es un show no, porque eso sí es palabra nueva para mí. Show notes, bueno, el término en inglés, pero son básicamente las notas del episodio y es ese complemento escrito que siempre vemos en todos los episodios del podcast. Y en base a tu criterio, ¿hay algún, digamos, plataforma para almacenar los podcasts o tú recomiendas en la web? Yo recomendaría ambas en realidad y esto ya es por un tema de lo que se llaman las keywords y los que es el SEO, el Search Engine Optimization, que está muy de moda con Google. Entonces, mientras más visible esté el podcast en la web, pues obviamente más oportunidades vamos a tener de que nos descubran como podcasters. Si no hay una opción, o sea, o no existe la posibilidad de que tengamos una web para nuestra marca o empresa y podamos insertar el podcast ahí, pues siempre hay compañías como, yo suelo utilizar mucho una que se llama Buzzsprout, que es una plataforma de hosting para podcast. Y hay millones y son todas, digamos, los servicios son muy similares. Está muy de moda Anchor FM, que es una compañía de Spotify. Y el hosting ahí, por ejemplo, es gratuito, tiene algunas limitantes, pero luego está Lipsyn, Podbean, Buzzsprout, por ejemplo, que son ya compañías que llevan mucho tiempo en la industria del podcasting y son completamente confiables para realizar lo que es el tema del hosting, distribución y publicación. Perfecto, qué maravilla. Y bueno, yo considero que si es que tú lo puedes hacer desde la propia web, sería ideal, porque todo el contenido que vas generando, pues justamente lo que tú decías, el SEO te ayuda a que se indexe toda la información con las notas del programa, es muy interesante. Pero claro, ahí no aplica esto para aquellas empresas que pronto digan, no, no tengo web y solo quiero el puro podcast. Es las opciones. Exacto. Las plataformas que Luis muy simplemente nos ha mencionado. Bueno, mi querido Luis, ¿dónde te podemos encontrar? Pues mira, la primera forma de contactarnos y ver el trabajo que estamos haciendo es nuestra web, que es www.thebasssound.com. El mismo nombre para el Instagram que es The Bass Sound y también el correo electrónico que es info arroba thebasssound.com. Oye, y pregunta del millón, ¿tú tienes un podcast? No. ¿Y no te has pensado lanzar un podcast? Bueno, ya fuera de que me estoy yendo por las ramas, pero sería interesante, ¿no? Que tú puedas en un podcast compartir cómo perfeccionar el podcast, ¿no? Suena como redundante, pero sería genial. Totalmente, lo he considerado, pero lo he considerado, pero a veces por falta de tiempo, digo, no tengo cabeza ni tiempo para enfocarme en la creación de un podcast, pero estoy seguro que vendrá. Bueno, y nos avisas, estaremos pendientes de que si lo lanzas, seremos las primeras ahí oyentes de tu podcast y promocionar este valioso contenido. Mi querido Luis, nuevamente agradecerte por tus valiosos comentarios, estos conocimientos, y estoy segura que la audiencia también los agradece y los valora. En todo caso, gracias también ahí a la audiencia por estar ahí al otro lado, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iOS, en iTunes, en el formato de video, en YouTube, y por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast que no se lo pueden perder, así que nos vemos. Se les quiere mucho. Chao, chao.